¿Qué es el mapa nacional de carbono? Estamos realizando un trabajo que forma parte de un estudio a nivel nacional que corresponde a lo que es la actualización del mapa nacional de carbono. Es un mapa que se realizó hace algunos años, en el cual se toman muestras en distintos puntos de todo el país para evaluar la reserva y el contenido de carbono en distintos tipos de suelo y bajo distintos sistemas de producción. La importancia del carbono desde el punto de vista productivo, es un componente fundamental del suelo, ya que es una reserva muy importante de lo que es nutrientes y además aporta a todo lo que es la fertilidad física, no solamente química del suelo. El carbono en el suelo es un componente importante de la materia orgánica y por lo tanto interviene en lo que es el almacenamiento de la humedad del suelo, la estructura del suelo, el movimiento del agua, del aire, la capacidad de intercambio cationico, intervienen un montón de cuestiones del suelo. El secuestro de carbono en el suelo es una herramienta para, a través de las plantas, transformar el dióxido de carbono que está en la atmósfera, secuestrarlo a través de la fotosíntesis en la materia orgánica de la planta y luego, a través de su descomposición y transformación en materia orgánica del suelo, acumularlo en el suelo. Esa es la parte de mitigación. Pero desde lo que es la parte de la producción agropecuaria, este proceso cobra otra significancia, mucho más importante, mucho más fuerte si se quiere, porque la materia orgánica del suelo es uno de los factores más importantes de lo que es la productividad del suelo. No solamente es una fuente de nutrientes para las plantas, sino que también es un agente que permite la estabilidad de los agregados, le da estructura a ese suelo, una estructura más resistente, que permite el ingreso de agua al suelo, la acumulación de agua al suelo, o sea que mejoramos la capacidad de ese suelo de incorporar el agua de lluvia y almacenarla para el cultivo, lo cual es muy importante en nuestro sistema, que son sistemas de secano, en donde nuestras lluvias son esporádicas y, bueno, tenemos estos ciclos menos variables de precipitaciones, entonces empieza a tomar mucha importancia esto. En este momento tenemos un stock de 13.000 millones de toneladas de carbono en toda la Argentina. Los productores están familiarizados con, por ejemplo, indicadores antes de la siembra, el carbono, el nitrógeno, el fósforo, que nos habla fundamentalmente de la fertilidad del suelo y con una idea de poder, con el agregado fertilizante, mejorar rendimiento. Pero la idea también es poder, con este enfoque, ¿no es cierto?, de ver si se deteriora o no el recurso, empezar a ver otros indicadores que pueden ser físicos o biológicos, entonces que nos cuente de si realmente hay algún problema que impida el crecimiento y el desarrollo de los cultivos, normalmente. De organizar este tipo de talleres es generar capacidades en nuestros territorios con el fin de que se puedan monitorear estos indicadores que estuvimos viendo ayer, la materia orgánica del suelo y los indicadores de neutralidad de degradación de tierra, que nos va a servir como herramientas, tanto para los proyectos de investigación como para los proyectos estructurales y también para las plataformas de innovación territorial y también como un insumo para el productor para generar valor en su campo, sabiendo cómo viene con la calidad del suelo, cómo está monitoreando el carbono y quizás en un futuro acceder a un mercado de créditos de carbono teniendo información medida de forma confiable.